Como buenos mexicanos, los pequeños del Jardín de Niños Virginia Aguilar en Jalapa llegaron con las trenzas y bigotes bien puestos, las faldas multicolor y los sombreros no podían faltar. Así conmemoraron las fiestas patrias, lo hicieron con mucha alegría al participar en diferentes talleres. Fue un video en donde se ven imágenes diversas de nuestra cultura, de nuestro país, otro taller fue de lotería, otro taller fue de baile con sones mexicanos, otro taller fue que los niños hicieron algunos títeres de los personajes de la independencia. Morelos se hizo presente, también el presidente de la república. Las bellas Adelitas alzaron la mano, los pequeños se divirtieron y externaron en todo momento el orgullo de ser mexicanos. Les contamos un cuento y entonces a veces hasta las maestras hemos hecho representaciones y adquirimos nosotros el personaje con la caracterización y lo que se requiera para que ellos tengan un acercamiento a quién era, por qué, qué hizo, por qué es importante. Nos trasladamos a ese momento de la historia, incluso hemos llegado a hacer adecuaciones en el espacio físico para que ellos se trasladen y entonces comprendan mejor quién es y por qué, de dónde era, en un mapa, España, por qué está lejos, en fin, todos los detalles ayudan. Así que los pequeños dieron el grito de independencia al puro estilo mexicano. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.